¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más. Les habla su buen amigo Pachi, claro que sí. Y el día de hoy venimos con la decklist de Mew VMAX. Así es, por fin logré armar al Mew VMAX. Y ustedes van a decir, bueno lo logró, pero claro está, todavía me falta una cosilla que me la entregarán esta semana. Así que, digamos que metí este Mew X para reemplazar uno de los Mew V. Pero cuando tenga los cuatro, se los juro que en los videos que haga esta semana, les muestro que ya tengo los cuatro Mew V. Listo, aclarado ese tema, vamos a comenzar. Debo decir que he estado probando el deck, es muy, muy, muy divertido. Puede ser castrocito dado que es un deck turbo. Muchas veces también vamos a tener que tirar recursos de la mano para pues robar más cosas. Pero la verdad el deck es muy divertido, es muy bonito. Sí, eso sí, el deck me fascina el arte que tiene. Desafortunadamente no tenemos de Mew V o de VMAX los artes alternos. Pero bueno, de pronto, de aquí a mañana lo conseguimos. Nos salen algún sobre, quien quita, no vamos a perder la fe. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar un poco de los Pokémon. En esta versión del deck solamente incluí, pues, la clásica, tres Mew VMAX. El Mew VMAX nos va a permitir copiar cualquier ataque de los Pokémon Fusion Strike que estén en la banca. Eso es el Cross Fusion Strike, claro está. El segundo ataque nos permite pegar 130 y el ataque no se ve afectado por efectos del Pokémon activo oponente. Eso que significa que vamos a pegarle a Decidueye, a Samacenta y al Duraludon con esos 130. Puede que no sea mucho, pero igual nos puede sacar de situaciones bastante complicadas, esos 130. Así que, aquí está el Mew VMAX, una de las mejores cartas VMAX del momento. Llevamos sus prevoluciones, los cuatro Mew V, incluyendo el impostor. Entonces, el Mew VMAX tiene una ventajota que otros decks no tienen, y es el Salto Psíquico. El Salto Psíquico nos permite pegar 70 y, después de eso, barajar el Pokémon y todas las cartas unidas a él en la baraja y barajar todas las cartas. ¿Eso para qué nos servirá? Pues es muy fácil. En caso de que nuestro Mew VMAX activo esté muy tocado, tiene 3 10 de vida, digamos que le quedó, no sé, tiene 220 ya de daño, pues en el siguiente turno lo van a matar sí o sí y se van a robar 3 premios. Entonces, con el ataque del Mew, vamos a utilizar 70 y vamos a poder devolver todas las cartas unidas al Mew VMAX y el Mew VMAX, el Mew V, al deck. Así que, no vamos a perder ningún recurso con este ataque. Vamos a evitar que el oponente nos pueda matar. Esos 220 que nos pegó en un turno pasado, pues no existieron básicamente. Así que, ese ataque de Mew V es muy importante para rescatar a nuestros VMAX. Siempre hay que tener un Mew V en la banca, básicamente. Llevamos una copia nomás de Meloeta, pues el ataque pega 70 por cada energía Fusion Strike unida a todos tus Pokémon. Lo más probable es que lleguemos a pegar siempre 2 10, es muy jodido llegar a los 2 80, ¿sí? Pues muchas veces la energía queda en premios o ya la hemos descartado porque nos mataron algún VMAX. Pueden pasar muchas cosas. Así que, igual, Meloeta por si llegamos a completar los 2 10. Y, por último, tenemos las 4 copias del Genesect. ¡Ay, que se me mueve el mundo! ¡Listo! Entonces, 4 copias de Genesect. Aquí tenemos la alternativa. Súper bonito, el Genesect bailando Breakdance. Está muy, muy bacana. Aquí tenemos la Full Art, que esta sí nos salió en una apertura, que ya vieron en el canal. Y por aquí tenemos la versión comuncita, que es la Ultra Rare Genesect V. Entonces, ¿qué es lo que hace el Genesect? Pues es nuestro motor. Básicamente nos va a permitir robar una carta. Bueno, tener hasta el número de cartas equivalente a la cantidad de Pokémon Fusion Strike que tengamos en juego. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos, o empezamos la partida, digamos, con un Mew V y dos Genesect V en la banca, pues vamos a poder robar hasta tener 3 cartas. Si tenemos la banca llena y el activo también es Fusion Strike, que muy posiblemente sea así, vamos a poder robar hasta tener 6. Y podemos utilizar las habilidades de Genesect. No es solamente una vez por turno, así que vamos a poder hacer hasta 4 Genesects si tenemos los 4 en banca. Es muy, muy buena carta. De hecho, es uno de los motores de robo más potentes que hay actualmente. Por lo que vi en la nueva expansión Brilliant Start, va a salir un Bidoff que hace algo similar, pero no deja de ser un Stage 2 y solamente te va a poder robar, te permite robar hasta tener 5 cartas. No es que no sea bueno, claro está, es muy bueno. Es uno de los mejores soportes de robo también que hay. Pero digamos que en el deck de Fusion Strike, el Genesect borra a todos. ¡Listo! ¡Uy! Mi gata se puso a jugar con el cable de esto. Espérenme un momento. ¡Ya! ¡Listo! Que nos corrió todo el mundo. ¡Listo, listo! Entonces, esos serían todos los Pokémon que llevamos en esta versión del deck. Hay otras versiones que llevan a Oricorio, que llevan a... ¿A qué? A Latias. Pues tiene un ataque que le permite quitar el daño a los Pokémones Vimax. En algunos casos es útil, la verdad, por mi parte, yo prefiero pegar a lo bestia y matar rápido. Así que, esos son todos los Pokémones que llevamos en esta versión de Mew Vimax. En ítems, la verdad, llevamos demasiados. Casi todo el deck son ítems, pero es porque es un deck turbo. Así que, bueno. Primero empezamos con los 4 Cram-O-Matic. Los 4 Cram-O-Matic lo que hacen es... Tienes que, para utilizarlo, descartar otro ítem de tu mano. Así que, esa parte tiene que tener mucho cuidado. En caso de que descarten otra cosa que no sea un ítem, Si, pues ustedes le van a decir, hey, no me hagas trampilla. Y, aparte de eso, cuando ya descartemos esa carta y quitemos el Cram-O-Matic de la mano, lanzamos una moneda. Si llega a salir cara, podemos poner cualquier carta que deseemos del deck a la mano. En caso de que no salga cara, pues... Ni modo. Se perdió el Cram-O-Matic y los recursos. Me pasó que en una partida que jugamos de recocha con unos amigos, lanzamos los 4 Cram-O-Matic y los 4 los cerramos. Es muy difícil que pase eso, pero puede pasar. Así que, igual. Nos ayuda a quitar recursos de la mano para poder robar más con el Genesect. Así que, por esa razón, llevamos los 4 Cram-O-Matic. Llevamos solamente 3 Battle VIP Pass. Los Battle VIP Pass solamente se pueden utilizar el primer turno tuyo del juego. Así que, nos va a permitir poner dos Pokémones básicos en la banca. Si nos va bien, podemos iniciar con un Battle VIP Pass en nuestra mano. O, por lo menos, con un Cram-O-Matic para buscar los Battle VIP Pass. Si, puede que, si nos va demasiado bien, alcancemos a jugar en el primer turno dos Battle VIP Pass, que siempre es lo ideal. No va a pasar la mayoría de los casos, pero, por lo menos, jugar uno nos da mucha ventaja. Es muy difícil, pero, pasa. Puede pasar. Listo. Eso serían los Battle VIP Pass. Vamos ahora con 4 Tabletas de Poder. Caramelos Energéticos en español. Power Tablet en inglés. Entonces, lo que hacen estas Tabletas es que nos dan 30 más de daño a los Pokémones Fusion Strike. ¿Eso qué significa? Que, si nosotros llegamos a pegar, digamos, con el Mew, el primer ataque de, no sé, de qué, del Genesee, que pega 2.10. Vamos a poder aumentar ese daño de 2.10 con las Power Tablet a 120 más. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder pegar 330. ¿Sí? Vamos a poder bajar casi cualquier VMAX con ese ataque. O, podemos combinarlo. Un ejemplo. Si nosotros pegamos 2.10 en un turno, y utilizamos un Switch o algo para subir otro Mew VMAX, y pegamos luego 70 con el V, pues podemos completar o pegamos 130. Hay muchas opciones con el Power Tablet. Bueno, ahora vamos con 4 Quick Ball. La Quick Ball descartamos una carta de la mano, y nos permite traer cualquier Pokémon básico del deck a la mano. Así que es una opción también muy buena para buscar, no sé, por ejemplo, los Genesect, para buscar Maloetas. En caso de necesitar un Mew V, también lo podemos buscar de esa forma. Llevamos en decks psíquicos, como siempre lo digo, muy bueno llevar los 4 Fog Crystal o Crystal Niebla en español, que nos permite traer una energía psíquica del deck a la mano, o un Pokémon básico psíquico del deck a la mano. Si, cualquiera de los dos nos va a permitir hacer juego. Así que también una opción muy buena en caso de necesitar la energía para pegar con Mew. Y también llevamos 4 Great Ball. La Great Ball nos permite mirar las 7 primeras cartas del deck, y revelamos un Pokémon que se encuentre allí, y lo podemos poner en nuestra mano. Así que también la Great Ball es una opción muy buena en caso de que, no sé, necesitemos los Mew V-Max por alguna u otra razón. Bueno, listo, aparte de esto, llevamos 3 Smart Rotom o Rotom Phone. Los Rotom lo que hacen es, nos permite mirar las 5 primeras cartas del deck, escoger una y ponerla en el top, y el resto las vamos a barajar. Esto nos ayudará mucho para las Great Ball, para hacer los Genesect más que nada. Sí, pues en caso de que nos salga ahí, en esas 5 cartas, la carta que buscamos, o algo para buscar la carta que necesitamos, vamos a poderla poner en el top, y simplemente hacemos un Genesect, y vamos a necesitar solamente robar una carta. Si robamos más, pues es bueno. Pero robamos una carta y ya tenemos lo que necesitamos. Listo. Vamos a llevar también 2 Switch, eso para mostrar ahí el secreto, jeje. Los Switch nos permitirán cambiar el Pokémon activo de nosotros por 1 de banca. Eso nos va a servir en caso de que arranquemos con un Genesect, o por X o Y razón nos subieron un Genesect para hacer tiempo. Lo vamos a permitir cambiar con esto. También llevamos un Escape Rope, para que el oponente también tenga que cambiar el Pokémon activo, y nosotros poder cambiarlo. Pasa lo mismo. Si en caso de que tengamos un Genesect arriba, o necesitemos resetear un Mew V-Max, para pegar de nuevo los 2 10, podemos hacerlo con el Escape Rope. Por último, llevamos una Vitality Band, o Banda de Vitalidad, que nos aumentará 10 de daño más, para pegarle al Pokémon activo. Si, esos 10 de daño muchas veces sirven, dado que los Beam, pues suelen tener 2 10 o 2 20 de vida. Así que esos 10 de dañito adicional nos sirven bastante. Listo. Estos serían todos los ítems, es que llevamos una cantidad impresionante. Vamos ahora con los Soportes. Los Soportes solamente vamos a llevar 3 copias de Eleza. Que Eleza lo que nos permite es buscar 2 Energías Fusion Strike, es decir, estas. Aquí están, Energía Golpe Fusión o Fusion Strike, como quieran. Y ponérsela a 2 Pokémon Fusión Strike que deseemos. Eso sí, no puede ser el mismo. Es muy buena, sí, porque nos permitirá cargar en un turno un Mew. Y aparte de eso, pues nos ayudará también a tener el ataque de Maloeta más fácil. Entonces llevamos 3 copias de Eleza. Y 4 Boss Order, porque en Mew, dado que los daños suelen ser muy exactos, vamos a necesitar los Boss Order para subir alguna cosa, hacerle focus a algo que sea más fácil de matar con Mew. Así que estos serían todos los Soportes que llevamos. Es algo muy basiquito, solamente llevamos 7. Y ahora vamos con Estadios. Primero llevamos un All Cemetery, que lo que hará es, cada vez que un jugador una carta de energía que no sea psíquica a alguno de los Pokémon, se va a poner 2 de daño ese Pokémon. Digamos que a nosotros también nos afectaría en caso de que nosotros unamos una energía Fusion Strike, pero en la mayoría de los casos nos va a ayudar más a controlar al oponente. Así que llevamos una copia del All Cemetery. Crystal Cave, la Cueva de Cristal nos permitirá curar 30 de daño a nuestros Pokémon de Metal. También se puede a los Dragones, pero en este caso no llevamos Latias, así que no lo vamos a poder utilizar para los Dragones. Pero para los Metal, que son los Genesec, sí que sí. Por último, llevamos las 2 copias de Training Court, que nos permitirán recuperar una energía básica del Descarte a la mano. Esto nos permitirá recuperar las energías psíquicas en caso de que nos maten algún Mew B-Max. Y ahora vamos con lo último, que sin esto no podríamos atacar, que son las energías. Vamos a llevar solamente 3 energías psíquicas y 4 energías Fusion Strike. Las energías Fusion Strike, aparte de contar por cualquier color, no se ven los Pokémones que tengan unida esa carta, no se ven afectados por algún efecto del Pokémon. Un ejemplo pueden ser los ataques de los Inteleon de Rapid Strike, que nos van a pegar 2 contadores. Incluso el Inteleon B-Max hace un ataque similar con la habilidad. Así que nuestros Pokémones estarán a salvo gracias a estas energías. Y eso fue el de éxito de Mew B-Max. Muy posiblemente traiga otras versiones, ya que el deck me está gustando bastante. Si les gustó, gente, no olviden darle like, suscribirse si aún no lo han hecho. Por mi parte, será hasta un próximo videíto. Así que, chao.